Este sonido también forma parte de las fiestas del Pilar. Son tambores y escopetas que han rendido y homenaje a la memoria de Agustina de Aragón, Casta Álvarez o María Agustín. Ataviados con trajes de época, los zaragozanos han hecho su tradicional ofrenda de flores. Pero ya hemos visto otro homenaje, en este caso a las heroínas de Zaragoza que defendieron la ciudad durante la invasión de las tropas napoleónicas. El monumento Agustina de Aragón se ha convertido un año más en el centro de este viaje por la historia. Hace más de 200 años, pero en el mismo lugar. Aquí fue donde Agustina de Aragón defendió a la ciudad de la ocupación francesa. Dos siglos después, las heroínas de los sitios de Zaragoza le rinden homenaje. Es un orgullo, precisamente por sentirnos nosotros herederos de estas bravas zaragozanas que estuvieron aquí en esta misma plaza del Portillo, que es donde Agustina de Aragón dio el famoso cañonazo. Y fueron ellas las que asumieron el papel de defensoras. Mostraron la tenacidad de la tierra, lucharon con las armas que tenían a su alcance y cuidaron a los más enfermos. Fueron un ejemplo de valentía que hoy más de 200 personas reconocen con este acto. Aquellas mujeres estaban en casa y poco más. Ella fue una adelantada en nuestros tiempos, fue muy valiente, fue muy valiente. Dejaron sus miedos, que supongo que los tendrían, y se lanzaron a hacer lo que creyeron que tendrían que hacer. Una representación en la que no faltaba detalle para retroceder en la historia. He hecho una experiencia muy bonita para volver a vivirla. No la había visto nunca y es la primera vez, claro. Pero me ha gustado mucho, de verdad. Laurel es para todas ellas, cuyos restos descansan en esta parroquia del Portillo. Unas heroínas que todavía viven en la memoria de Aragón.